Una luz en tu vida, con José Luis Parada. Saludos. Continuamos con el cántico espiritual de Blas Jotero, en esta ocasión con las liras 7 y 8. La lira número 7 se titula Lira de Paz y dice así. La primera, confianza. Si Dios lo puede todo, nos alzamos a torres de esperanza y allí nos extasiamos con la certeza en vilo que esperamos. La segunda, paciencia. La confianza en su amor es divisible y hay que aprender la ciencia de guardar lo imposible en pedazos de tiempo inconmovible. La tercera, ternura. Sufrir en soledad sin proclamarlo, como una isla pura donde, sin luz, llorarlo hasta el día que baje a consolarlo. La cuarta, poesía. Sentir y no soñar sin el motivo que abre la galería para el hombre cautivo. Galería de astros sin estribo. La quinta, plenitudes. Mi alma, que está encelada, aún suspira. Volverán los laudes sobre el mundo que giran estas cinco cuerdas de mi lira. La octava lira está dedicada a su amigo íntimo Jaime del Cló, que falleció, y le dedica una suerte de elegía que bien recuerda a la elegía de Miguel Hernández a Ramón Sijé, y de hecho verán alguna referencia al rayo que no cesa. Y es el dolor por el amigo perdido. Y dice así. Es preciso que vuelvas. Estamos suspirando tu llegada. De verdes madreselvas la túnica llegada. La frente enfebrecida y levantada. Estamos aguardando que vengas a decirnos cómo es ello. Callamos, y así, cuando retornes con tu bello pregón, será más fácil aprender ello. Se siente allí a la enferma. Se escucha su silencio. Están las rosas diciendo que no duerma, que ya todas las cosas son éxtasis de abiertas mariposas. El rayo que seguías. Un rayo de sol suave como pluma. ¿Lo tienes ya? ¿Lo hacías flotar entre tu bruma, abrirse ante tus ojos como espuma? Hay blancas, margaritas, para esmaltar tus íntimos cantares. Y ya tus baladitas reflejan otros mares tan ciertos que han logrado que allí bares. Ella, la que acompaña, tu soledad gustosa, ¿cómo dice? Es cierto que no engaña. Brisa de mar que rice tu ala cuando en ella se deslice. ¿Verdad que estás dichoso y no te importa nada haberte muerto pues gozas de un reposo de nave en ese puerto en que has anclado ya tu rumbo cierto? Nosotros, entre olas, seguimos suspirando tu llegada, plañéndonos a solas. La túnica llegada, la mano hacia ese puerto levantada. ¡Feliz domingo! Una luz en tu vida con José Luis Parada ¡Feliz domingo!